Música No, 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 no. Quiero una cuerda para el Quintana El de confianza es tu hijo ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Pura vida? El es mi hijo Oye, amiga Hola, hola No, porque no ha llegado a las hermillas No, las hermillas ¿Se inició? No, al llegar a las hermillas se inició Pero no le he llegado todavía No, no fue No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Qué? ¿Te estás durmiendo? ¿Te estás durmiendo? No Ya No y 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 ahorita empieza el conteo 1 2 3 y 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 Queremos dividir unas palabritas nosotros, primeramente voy a hablar yo, una palabritas después para el otro representante Gary, primeramente darle las gracias a Dios por darles una oportunidad más de estar aquí con estos jóvenes, les digo que el trabajo ha sido intenso porque desde la mañana estamos trabajando, estoy trabajando, pero no hago un buen amor para mi equipo, les digo que tenemos una linda madrina, darle las gracias a don Jaime, hasta Nueva York, gracias por aportar y ayudar al uniforme del Club Deportivo Calvario, darle las gracias a don Ricardo, originario de San Gerardo, vive en Mérida, saluditos, gracias por aportar al uniforme, también las niñas originarias de San Gerardo, tenemos ahí a la doctora que siempre hace con el botiquín del equipo, ahí también es de madrina, tenemos tenemos unas lindas niñas, muy hermosas, que Dios me las bendiga y aquí están las palabras del representante del Club Deportivo Calvario también. Bueno, pues ya nomás me quedan ahí, darle las gracias a todos los amigos que me han ayudado aquí al servicio para el equipo, nomás queda que agradecerles por el bonito uniforme que nos han patrocinado, nomás gracias ahí. Bueno, se me olvidaba, se me olvidaba saludar también a una gran amiga que es la mamá de una madrina que está aquí, que ella es originaria de Nueva Edén de San Ángel, pero vive en la Puebla, Villa Dolores, somos compañeros también de YouTube porque ella también es YouTubeera y lo dio también a una hermosa niña que también lo está aquí apoyando como madrina, damos gracias ahí a usted por también venir a apoyar al Club Deportivo Calvario. El Club Deportivo Calvario nació hace 15 años, fue la historia yo, Isaac y Mincho, de ponerle Club Deportivo Calvario, ellos se fueron por otras tierras, seguimos con estos jóvenes, yo ahora lo convivimos y lo andamos, andamos con mucha alegría a yo y Gary, vamos a tomar decisión de tomar el equipo, darle las gracias a todos los que patrocinaron y nos ayudaron a los uniformes, que Dios me los bendiga, esas palabras, que Dios me los bendiga siempre y siempre en su vida, con su familia, que la paguen bien, este es bonito del fútbol, vivirlo, vivirlo a grandemente, disfrutar con esta juventud, puro juventud, la primera uniforme rojo, mire, la segunda uniforme del Boca Juniors, un uniforme que se mandó a hacer a su gusto, con nombre, con cada nombre de jugadores, pueden darle espalda, por favor, todos los espalda, todos los espalda, por favor, con los nombres, de cada vez, tenemos dos piezas importantes, tenemos dos piezas importantes, van a venir para otro equipo grande, de ellos, porque todos los niños, hay que apoyar a los 21, de hoy, una cosa que se ayudará, se ayudará, se ayudará a... Doiana, che espectacular, ahí estamos. Bueno, queremos un aplauso para todos, un aplauso de todos los jugadores, darles las gracias a quienes nos exportaron, para los uniformes, quien nos ayudó, quien nos apoyó, pues, ¡Un aplauso por favor! ¡Chiné la pelota! ¡Aplaudan! Ahora, como cada madrina va a tirar la pelota, va a empezar la doctora. La doctorita esta, vaya. ¿La portera? Ahí está la portera. ¿Quién va? Yo te pague la portera. ¡Va al portero! No he entrenado para eso todavía. ¡Va al portero! 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 ¡Va a una pelota a la niña! ¡Qué bonita niña! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sabes de futbolista? ¡Otra! ¡Vamos con mi quecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aca! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, sinceramente, gracias por todo. Me merezco un aplauso yo con los representantes. Es que no traen nudos. Me siento feliz por apoyar a los jóvenes. Siempre voy a seguir apoyando a los jóvenes en lo que más me encanta. ¡Vamos!